Don Ignacio Catalá, muy buenas noches, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás Ignacio? Oye, decía que lo que he visto esta mañana, que he estado muy atento, me he tragado prácticamente, además es parte de mi obligación, la sesión parlamentaria al completo, hacía mucho que no lo veía. De repente le ha dado a Pedro Sánchez por sacar a pasear a Isabel Díaz Ayuso, como bien decía Inda, ninguneando, tratando, haciendo que ningunea. Alberto Núñez, hijo, con unas referencias que no vienen a cuento, porque claro, les escuece. Repito lo que digo siempre, como la izquierda sabe que en Madrid no van a ganar, ni por las buenas ni por las otras, pues se sacan a pasear el fantasma, pagan a la gente de toda España para que venga y ocupa las calles de Madrid, pero con eso lo que van a darles es más votos a Isabel Díaz Ayuso. Ignacio. Así es, bueno, hemos visto una cosa inaudita en el Congreso de los Diputados, que es que el presidente del Gobierno se dedique desde su escaño en el Congreso a hacerle la oposición a una presidenta autonómica. Pero no solamente es que es inaudito por el hecho de que el presidente se dedique a confrontar con alguien que no está, lo cual es ventajista, pero en fin, hablando de Pedro Sánchez, pues que ya sabemos, no hay gente que nos ven en casa, que es un tremendo ventajista. Pero es que además ha mentido. Es decir, la izquierda está intentando constantemente escuchar el buen nombre de la sanidad madrileña, y sinceramente yo creo que es algo que no van a conseguir. Está claro. Oye, me imagino, tú que tienes cerca a Isabel Díaz Ayuso, por cierto, mañana es jueves, ya os he comentado en más de una ocasión, ya les he comentado, que yo espero los jueves, pues como un niño pequeño, cuando es día de fiesta y le invitan a un helado de postre, porque los jueves es que esto ya no es castigo ni obligación. Para mí es un espectáculo ver a Isabel Díaz Ayuso torear en la asamblea, torear a Mónica García, torear al señor Lobato. Pero digo que a Díaz Ayuso le entrará la risa, ¿no?, cuando cada vez que oye las invectivas de Pedro Sánchez Castejón, pensará, la presidenta madrileña, tú sigues, sigue dándome, que cuanto más me das, son 5.000 votos más al día que me caen. Hombre, es verdad que sorprende ver cómo el presidente del gobierno se dedica a hacer la oposición a la presidenta de Madrid, pero yo tengo que reconocer que también nos duele. Nos duele porque lo que dice Sánchez es mentira. Es que en Madrid tenemos la mejor sanidad de España, y esto no es lo que lo digamos los diputados del Partido Popular, es que lo dicen los datos. Por ejemplo, somos la única comunidad autónoma que atiende por la mañana y por la tarde, la única. Somos la comunidad autónoma que tiene 6 de los 10 mejores hospitales de toda España, 3 de los 100 mejores del mundo. Tenemos 88 unidades de referencia a la que vienen a tratarse y a curarse españoles de todas las regiones. Es que hoy hay en Madrid 5.000 sanitarios más que antes de la pandemia. Por lo tanto, aunque parezca una broma, en realidad a nosotros nos duele que el presidente del gobierno hable más de la sanidad madrileña y ensuce su buen nombre. Ignacio Catalá, diputado del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid. Me alegro mucho. Te envío un abrazo y hasta la próxima. Cuídese. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Bueno.